Tenemos ya, la gente está pendiente, quiere vivir en carne propia estos eventos que el día de mañana nadie les cuente, no le digan, ustedes sean testigos de lo que se va a vivir hoy en esta tarde. Así que vamos a ver, viene Jaltianguis para enfrentar nada más y nada menos que a Totontepec, Villa de Morelos, la Sierra Flores, la Sierra Mije, perdone y vaya por ahí un saludo muy especial para el maíz de la montaña por ahí a Pilar Guzmán, por ahí a Altecas, por ahí a toda la racita de Totontepec, Villa de Morelos que están siguiendo la transmisión a través de la página de ART. Vamos a ver, se va a venir, señoras y señores, este encuentro promete emociones la Sierra Juárez, la Sierra Mije, vamos a ver de qué cuero va a salir más correa hoy en esta tarde, porque se va a nadar con la jugueta, el que pierde aquí se va a retirar del torneo y el que gane va a seguir vivo y poder llegar a la recta final, así que aquí se va a mover la pelota señoras y señores, la primera, la primera va a ser para Jaltianguis así que viene Kantianguis, que ha visto un uniforme negro con blanco y azul rey y que viene el movedor, este chamaco número uno, el movedor, el orquestador de este equipo de Kantianguis vengan para el canto, el canto viene para el número uno y este tiro, uno a uno, diez segundos para dispararle y viene el número uno en una jugada filtrada que está continuando seis de tiro Tonto Tepec, seis, seis segunditos para dispararle así que se va a venir una jugada rápida, bien elaborada por Jaltianguis ahí está el número, el número catorce ahí está Jaltianguis intentando el osito va a recuperar y viene Tonto Tepec, equivocado, equivocado la salida que estaba haciendo Tonto Tepec a velocidad así que se corta la sorpresa ahí viene Jaltianguis tiene la pelota vamos a ver, ahí queremos mandar un saludo a toda la racita de Jaltianguis por allá mi amigo el Jorge Jorge narrador oficial, también este señor de la foto Juárez y viene el número uno, ahí está el contacto llegando tarde este muchacho y se viene la primera para el número tres y está jugando aquí en la primera así que viene para mover Jaltianguis por poco y boca al final la pelota está rebasando está rebasando, la viene en la altura así que se va a venir el movimiento ahí está la pelota estamos, estamos cero a cero en el marcador, nada para nadie y la pelota va a quedar lo que nos indica para Jaltianguis en el movimiento que va a hacer aquí viene el número uno está el número uno se empieza a agarrar su chaco blanca y el segundo para dispararle aquí viene la jugada el número trece, el número trece, el número trece intentando volver a tener el esférico no quiso entrar Charlie está recuperando así que viene Charlie hoy no, hoy no hizo el viaje la defensa de estos chamacos por ahí, una estatura extraordinaria para este jugador de Totontepec no pudo ver a hacer el viaje a la espérico y aquí viene el número ocho el número ocho ahí está Osito intentando volver a tener la pelota pero le llegan los rateros por ahí, le estaban arrebatando el esférico Osito vamos a ver, ¿quién es el esférico? dejando para Sala semana de nieve dos segundos para disparar aquí está el número tres Sala, Sala viene para Charlie y adentro y hace un rato estaban a tres para ser noqueados y regresan en un regreso extraordinario levantándose de la luna hoy vamos a ver se ponen arriba en el marcador y la parte es de Salatiel Reyes así que va a venir para mover el equipo de Jatiangis y viene la pelota este es el chamaco número catorce Morales dejando para el número uno el número uno está entrando a la pintura pasa que está la pelota Osito va a reculturar y te confundir va a venir rápido ahí está Sala cambiando para Che Che viene con la pelota por el sector izquierdo así que Che decide decide circular la pintura y viene para Osito aquí está Julio y se tiene el Osito hasta aquí pudimos escuchar el contacto del gato le está pegando el manotazo el gato al oso así que vamos a ver ahí está la jugada para el número nueve Sala de Cando para Julio este viene para Che esta Sala de Cando para el número tres intentando vaya resorte impresionante que trae Che en ambas piernas para llegar por la altura y meter esa pelota a las redes así que ahí está cuatro a cero en el marcalarre tenemos knockout de diez hoy de doce perlones en este encuentro en este torneo así que viene el número uno Gachanguis tiene la pelota y va a venir por la banda izquierda el gato y también el gato hoy trae puntería así que vamos a ver que nos indican vamos a ver que viene la porta antideportiva para el número catorce nos indican en la salida por ahí está cometiendo una falta antideportiva así que va a venir Morales a la línea y le está haciendo bueno ahí está el equipo de Gachanguis vamos a ver regresando al partido se va a venir la segunda para este muchacho y van a tener la posesión desde desde una banda así que está consiguiendo vamos a ver cuatro a cuatro al marcalarre así que vaya vaya partido amigo Gachanguis como están mirando este encuentro entre Gachanguis y aquí con el Toton de Peque y el Amarelo bueno bueno es un partido espectacular y no era para menos tenemos dos grandes equipos en cancha uno de estos se va viene Salatiel juega el momento para la seis aprovecha el juego abre el espejo con el número tres el asistente excelente se va nada más el respuesto que hace el jugador del equipo de Gachanguis le desvía el balón y viene el ataque nuevamente el equipo de Gachanguis el número catorce abre el espejo ah no el número trece el palo número uno dice tira de media distancia de larguísima distancia y el de dos el de dos dice los árbitros y obliga a pedir tiempo fuera el marcador hasta estos momentos desde ocho a cuatro va apareciendo al equipo de Gachanguis Gachanguis que en las dos ediciones de guerra de pueblos se vio la cara con tepos en la primera edición salió vitorioso Gachanguis en la segunda edición Tepos le ganó y hoy los tenemos aquí son un equipazo también el equipo de Topontepec hace rato ya estaba noqueado prácticamente se levantó ganó y ahorita ándele como se levantaron los de Bojopan después de su accidente y vinieron a ganar el torneo los de Bojopan nos mandaron un equipazo es un equipo muy joven el equipo de Bojopan al jugador de experiencia que traen es al Probe Juan pero de ahí en fuera son unos jovencitos la mayoría ahí viene el equipo de Topontepec sale jugando y viene al ataque el número cuatro Topontepec Alejandro Alejandro el espérico abre el balón con quien el número tres el número tres con quien encuentra Salatín Salatín hasta el otro lado encuentra el número cuatro el retraso el oso abre el balón y antes hay una falta es el árbitro hay una falta a favor del equipo de Totón que viene con una ofensiva más vamos a ver si consigue hacer puntos en esta ofensiva y viene al ataque el número nueve Salatín sale jugando se mete excelente asistencia en la pintura pero antes es el árbitro hay una falta a favor del equipo de Totón que sigue atacando y viene al ataque busca Salatín juega con quien nuevamente Salatín se eleva y nada en el rebote la baja el gato no es su compañero sale jugando con el gato el número uno le cometen una falta la posición todavía es para el equipo de Salatianguis Salatianguis con el balón la tiene lo acumula con todos los próximos tirares el gato el gato con el balón manejando el tiempo el balón lo abre con un encuentro el pase la asistencia le comete la falta hay una falta a favor del equipo de Salatianguis se ve que están bien preparados este equipo y hay dos por bandera nos dicen los árbitros hay dos por bandera es el próximo o este es su primer intento para seguir un punto un punto más para el número catorce segundo intento creo que este es Cheche y viene el segundo tira y consigue un punto más para el equipo de Salatianguis y viene al ataque la trae el número cuatro es Chuy Chuy para José José manejando el esférico sigue avanzando abre para Sala Sala hasta el otro lado para el número seis retrasan en la pintura juegan con el Oso y la posición es para el equipo nuevamente de Salatianguis quedando escasamente treinta y ocho segundos en el cronómetro mandamos un saludo y un saludo a los equipos próximos tirables a Lonas Mirelli el patrocinador del narrador y le recordamos a los jugadores en la parte en la parte izquierda del aparato de la mesa de control se encuentra el Gatorade para la hidratación quien guste puede pasar a refrescarse a los jugadores que están participando en este torneo y gusten refrescarse en la parte izquierda de la mesa de control regresa empezamos tres segundos tres segundos en el cronómetro diez son diez diez segundos nos dice diez segundos y viene y va a acabar diez segundos el número cuatro a saque le dan la balón aquí al Oso el Oso le da el balón al número cuatro solito le dan el Oso tira de media distancia vaya recupera y se va a terminar el primer tiempo se termina el primer tiempo fuente los aplausos público para estos dos equipos quítense el frío público párense y eches una carrerita con los árbitros le pedimos de la manera más atenta a las personas que se encuentran en las sillas hagan el favor de desocuparla ya que es para para las bancas de los equipos por favor a las personas que se encuentran en las sillas que son de nosotros las de ustedes se las pueden quedar un saludo para mis amigos de Tancos de Mundo te pudo siempre presentes cada año aquí los tenemos no se pierde la fiesta desde hace como quince años y desde hace como quince años más o menos yo todavía no nací y ellos ya venían a la fiesta ahí nos vamos al tercer tiempo dejamos los micrófonos de nuestro amigo Broccoli no pueden falta de 2 a 8 ahora el 2 a 8 dice el señor Nitro Jonathan Borneos viene del equipo de Jarty Anguys Jarty Anguys con la pelota quien porta la camiseta con el número 1 vamos a ver el score 10-4 10-4 viene Jarty Anguys el número 1 con la pelota buscando al número 4 encontró a Morales Morales quien porta la camiseta con el número 1 el 14 el 14 con la media vuelta tirando que persigue recupera de inmediato el equipo de Totón Totón el número 4 poniendo calma para Zaratiel Zaratiel con la pelota Zaratiel con la pelota de Trestaña 7-10 7-10 3 puntos la diferencia 3 puntos la diferencia saludos a mi amigo al maestro Osvaldo que está acá con nosotros saludos al maestro Osvaldo viene el equipo de Jarty Anguys le cometieron una infracción la pelota es para el equipo de Jarty Anguys saque el lateral nos dice el señor árbitro cuestando al gato el gato con tenis no con botas vamos viene el número 1 Jarty Anguys con la pelota le dieron la cuenta le dieron al menino si hace un rato hace un rato el gato arañó al oso agarrón de animales si tenemos un pequeño zoológico en Tepos viene el número 13 Morales fíjate que son familiares todos son primos viene el 13 cuenta de Morales el score 11-7 el score 4 puntos la diferencia vamos a ver se perfila el número 13 de Jarty Anguys Jarty Anguys segunda intervención pidiendo cuenta la canasta un punto más 12-7 se prenden las alarmas para Totón viene Totón con la pelota viene Sabatiel quien porta la camiseta con el número 9 buscando el 6 levantando la mirada cuidado por favor cuidado tenga mucho cuidado tranquilos tranquilos por favor ustedes se conocen son cierreños los cierreños se caracterizan por ser una gente personas muy tranquilas allá en la sierra vamos a ver viene el número 6 hay dos posibles por el número 6 vamos a ver 12-7 tira no consigue segunda intervención segunda intervención para Totón se prenden las alarmas para Totón viene Totón tirándolo juega un punto posición de balón la pelota la pelota la pelota le pertenece al equipo de Totón viene Chuy para Salatiel Salatiel para José José poniendo calma buscando el oso viene José José buscando a Chuy Chuy chiqui detrás tirando punto señores 11-12 un punto la iglesia se prenden las alarmas para Jantienis y en el número 1 Morales con la pelota buscándose compañeros buscándose con tenis saludos saludos allá para todos los amigos que están siguiendo la transmisión en vivo y en directo desde el cerro Yucuna de Teposolula la iglesia la capilla más grande en todo Latinoamérica la tienen aquí en Tepos en Teposolula la pelota sigue siendo para el equipo de Faltianguis Faltianguis con la pelota vamos a ver 12-11 el score a ver si alguien nos regala un cafecito un café regáleme un café por favor que alguien es tan amable ok el de Café Piclán que allá de Turma Hidalgo Valtemar Blas gracias Juan Tragasta fíjate cómo es la vida todo este brócoli cómo es la vida yo me dedico al café y mira la primera final de café hoy estoy Dios Padre viene el equipo de Faltianguis Faltianguis con la pelota buscando el uno buscó y está aquí el otro 10 para tiro el uno de nuevo cuenta Morales vamos a ver si bonito entra el comité de la manifestación amigo brócoli gracias se empató se empató el marcador 13 a 13 en este momento la pelota será lanzada por parte de Israel el elemento del equipo de Faltianguis con la camiseta número uno Israel la falló por ahí ya dice el árbitro que hay falta la ha cometido Ismael del equipo de Faltianguis la falta fuerte y yo cuatro minutos y descontando el promómetro porque el tiempo sigue en marcha sale aquí en la juega aquí con el oso el oso polar viene con todo juega para José José se empató se empató José no la falta la ha cometido Cheche el equipo de Faltianguis a manejar la pelota Totón de Teng en esta marcador empatado 13 a 13 Totón de Teng no es el hijo Salatiel la risa para su compañero de Resco el regreso para el primer cuatro consiguió los puntos ahí casi como de 35 también como no te da la raya este chamaco ahí puede decir la pelota con Israel el apoyo para el felino este para otra vez Israel la va a intentar de otro lado los cuatro de más nada el gato con tenis el gato con tenis de Jatianguis vendrá el felino el felino no va a venir a castigar porque en el final del gato ese chamaco se va a depender por la ventana de la casa de la gente creo viene el gato el número dos Eric así aparece en su acta de nacimiento pensé que como gato como Eric segundo intento por parte del gato el gato en el segundo lanzamiento del equipo de Jatianguis prepara apunta dispara hay una falta segunda personal la falta fue de el oso la falta fue de el oso y viene a lanzar Víctor este es Víctor el primer lanzamiento también la dejó ir ya van tres salidos dos del gato y una de Víctor el segundo intento por parte de Víctor tampoco no es Víctor la quiere intentar el Víctor dos minutos pero no entrados dos minutos pero no entrados dice la mesa dos minutos viene el cuatro Morales uno de los Morales Ismael el nombre del marciano Ismael viene a la línea de los dos libres aquí puede hacerlo el equipo de Jatianguis poner el el empate en el bancador otra vez emparejar los papeles ya metió la primera estamos en los dos renomendados 14 a 15 lo va a intentar el cuatro otra vez en la línea del nervio para poder el empate prepara punta dispara se empató se empató el marcador 14 15 a 15 favoreciéndole al público pelota corto la pareja Salatiel siempre pasa la pelota por mano de Salatiel es que la pieza ajuste con quien sala el número 9 maneja la pelota bien el tiro directo al tiro directo al tiro el oso el oso el oso le roba el oso polar que dice el héroe de foul hay falta sobre el oso polar que está en su hábitat en este momento el oso aquí acumulación aquí es el oso el número 8 el famoso oso de Totón Tepec un punto la ventaja para Totón segunda oportunidad por parte del oso aquí se prepara viene prepara punta dispara a ver que dice repete la bola por allá se estaban agarrando sabroso ok cuenta la canasta y viene una falta el número 6 de Totón Tepec que le dio la cabeza cayó en el ceste no había pero que necesidad dijo Juan Gabriel el balón se va a poner en movimiento vamos a regresar con 1 y 36 igual calor ¿cuánto? 17 a 15 nos vamos ahora con el número 4 Ismael nuevamente puede empatarlo Ismael adentro va a ser el encargado de empatar por veces del partido vamos a decirlo ahora claro aquí se encuentra el mello Ismael prepara relanzamiento prueba y falló la recupera por un poco hacia la canasta de prensa menos 2 11 segundos ese tiro 12 para el tiro hay balón para el equipo de Jalpianguis cada quien agarró pareja cada quien agarró pareja para irse el jalpeo un rato quinto 10 para el tiro 10 para el tiro dispara fall 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 el tremendo oso dice el oso estaba yo paradito y la panza la chelera lo traicionó claro si saca si metes la panza sacas el pecho para uno porque la tiene el número 14 Cheche en la línea Cheche que ha ha estado acertando y ahora ha perdonado Cheche según el que de Jalpianguis aquí prueba nuevamente hay uno se pusieron se empató el marcador la ofensiva la tiene Totón con la pelota aquí por la derecha con Saratiel la va a intentar repetir y eso se quita la marca sigue la buscó con Saratiel se fue la pelota por ahí viene aterrizando el amigo Rodolfo en la barba como James Harden ahí viene la barba oaxaqueña más famosa en el básquetbol ataca el equipo de Jalpianguis con Israel ya rebasó el ombligo de la cancha y viene Israel por donde el control el 14 Cheche 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 por ahí perdió la vertical con elementos del equipo de Totón contenten que le sacaron el foul a el elemento de Totón y viene Cheche una vez más a la línea de estilo libre 54 segundos en el kilómetro miren nada más a Cheche aquí es donde se gana pero también aquí es donde se pierde en los tiros libres Cheche al final a final de la puntería Cheche hay uno hay uno para Jalpianguis las apuestas están topadas 50 segundos en el kilómetro y comienza la apuesta regresiva el tiro lo que crees cerca el rebote navaja el oso rebota para Salapiel Salapiel con el bote la dividió por ahí el terminado Víctor 11 al tiro 11 segundos 11 para el tiro 11 para el tiro tienen 11 segundos los chamacos de Tepasepay aquí la van a enfrentar cierra en el camino por donde arriesgado se fue la pelota de la cancha se abre la oportunidad para el equipo de Jalpianguis el balón con el equipo de Jalpianguis dice Jalpianguis y esa rosa aquí la tiene el equipo de Jalpianguis le llegó un regalazo y a ver si la aprovecha la maneja ahí va él y la va cuando sí con calma y esa tira ahí está el bandido anuncia la mesa se va a consumir la 24 la va a enfrentar mire el control pasa el indicado 3 pizarrón y la mata tampoco la hicieron de pizarrón la chamaco de Jalpianguis pero de reversa mami la quisieron poner no pudo hay un cambio 17 segundos en el cronómetro un partido no apto para cardíacos el balón con el número 13 el disparo por parte de Ismael ay mello que estás haciendo antes Víctor Víctor el Víctor el segundo intento por parte de Víctor hay uno tiempo fuera y si no me equivoco si no me equivoco 18 19 17 19 a 17 el marcador se va a venir a zona de ataque el equipo de Catatutepé probablemente va a hacer como ellos lo elijan a zona de ataque y vamos a estar con 16 segundos dos puntos la diferencia le imagino a la fusión de Catatutepé allá en el pueblo viendo este partido poniéndose las uñas lo mismo con el equipo de Jaltianguis porque todavía no hay nada escrito en este partido le quedan 17 segundos ya la planearon allá los chamacos de Catatutepé una jugada de pizarrón y viene al saque Víctor también tiene tiene un Víctor en el equipo de Catatutepé y el suyo de Catatutepé pues te acordás de aquí viene el equipo de Catatutepé la tiene que intentar y hacer la efectiva hay una ahora que dice el árbitro viene a reportar el juez hay faul que el número 4 y se lo sujeta a la línea del tiro libre Charly aquí viene Charly el número 6 todo en las manos de Charly dispara punto se pone a un punto a un punto 18 19 se pone a tan solo un punto el número 6 adentro se empató el marcador y aquí aquí el equipo de Jaltianguis 10 segundos 10 segundos y va a acabar vamos a entrar en los últimos 5 5 segundos aquí viene Morales se anima a 3 no hay rebato no tiene no tiene no tiene nos vamos a ir a tiempo extra ¿cuánto? 3 minutos corridos 3 corridos se cronometran los últimos 10 segundos ¿verdad? solamente los últimos 10 segundos será todos los grados vuelve el aire allá al apostador los apostadores todavía no saben están cuidando su dinerito los chamacos de Jaltianguis y también los de Jaltianguis hay 500 en la puesta ¿sí? hay 500 en la puesta de este lado de los cuales vamos a tener solamente 350 porque vamos a tener que pagar el café yo no tenía cambio y todo que barrera que tragueron a depositar discúlpenme pero pues ya el dinero ya lo daba no sé por perdido todos aquí viene a moverlo el equipo de el equipo de Toktom Tete posición de bola para Toktom para los conductores busca a Víctor Bordante encuentra Salatiel siempre va a pasar por mano de Salatiel Toktotec para Julio Julio regalado la reencuentra de aquí ahora con el intento hay los paratos tontes de ahí apareció Charly una pieza importante Charly del equipo de Toktom se anima y entra en la pelota de Víctor aparte de Toktom que viene se lo tiene el paro de Víctor la mano se escapa de Víctor ¿por dónde? se escapa Víctor no quiere es la ventaja de estar delgado como Víctor cabes donde quiera en cualquier rincón entras como si tuvieras el propio de Víctor no como uno no nada difícil si para entrar al baño de repente los cinco palitos son como batalla imagínate ahí pasar entre dos defensores y en el siguiente Víctor el disparo hay uno hay una por parte de Víctor se está despegando Víctor apareciendo en tiempos extras este jovencito el segundo intento miren a Víctor aparece el Víctor este no conoce el perdón el que perdona se murió en la cruz aquí no voy a hacer el mismo el morado de ser número catorce Cheche ahí está Cheche con el intento ahí va levanta la mano Salafiel reconociendo el cochino que dice yo así que viene a lanzar el número catorce el elemento Cheche del equipo de Jaltianguis en el primer intento clava un punto segunda oportunidad para el equipo de Jaltianguis es oportunidad de Cheche se prepara Cheche para el lanzamiento prueba puntería consigue los dos de la línea cuánto ahora 23 a 21 solamente dos puntos con un minuto y 15 segundos señal pelota con Víctor ya le tiene la confianza Víctor maneja la trucha más le dice vete tú cabes donde quieras viene Víctor se da la vuelta se escapa Víctor bien bien Víctor Cheche con la pelota llegó Víctor Cheche se escapa se escapa antes suena Silbato Víctor por poquito llegaba y robaba la pelota te digo cabe donde quiera Víctor el balón será para el equipo de Toton Tepé una falta que compañero Jaltianguis le está costando dos tiros libres y viene el oso que ha estado certero la media distancia el oso polar de lanzamiento del oso ooooy ayayay oso se salió no quise entrar se convirtió el número ocho aquí está el oso ooooy tiempos buena marcador 24 a 21 favoreciéndole a Toton Tepé yo huyendo del frío de tu corazón chiquita y vengo a que posculula y me encuentro con 11 grados ay Dios mío vamos a regresar con 10 segundos 10.4 segundos 10.4 segundos Toton Tepé está cerca de la victoria pero también Jaltianguis cerca del empate lo cual podríamos estar hablando de otro tiempo extra si llegara a hacer una buena jugada en 10 segundos el equipo de Jaltianguis o veremos que saca el mago de la chistera la pelota por donde aquí la moneda del equipo de Jaltianguis hasta la Jaltianguis en el giro la dejó para Cheche estar es y vamos aquí se acabó el corrido Jaltianguis le dice adiós a la competencia que pasen por aquí a cobrar sus 50 pesos de la apuesta arriba el Claro que sí Allá el equipo de Jaltianguis Estuvo fallando Estuvo perdonando Viene Totón Y les da la vuelta Así que sigue avanzando el equipo de Totón Señores y señores Próximo partido Gracias amigo Por apoyar el básquetbol Perdió los 500 pesos Ni modo Esto es la pasión por el básquetbol Señores y señoras Se viene el orgullo de Tempos Se viene su equipo Señores y señoras Habrá cancha el equipo